¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es presidente! ¡Me escucho! ¡Me escucho! ¡Me escucho la vida de los humanos! ¡Eso es un partido de los años 60! ¡Eso es la dictadura! ¡No! ¡No es la dictadura! ¡Eso no es el voto! ¡Eso es la dictadura! ¡Eso es el voto! ¡Se une con el voto! ¡Eso es la dictadura! El gobierno continúa la única consistencia. El gobierno, la patrulla, el gobierno continúa el gobierno. El gobierno continúa el gobierno. El gobierno continúa el gobierno. El gobierno continúa el gobierno continúa en la marcha de conflicto.